Después de que el pasado 10 de septiembre se diera a conocer que Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga están siendo buscados por las autoridades, esta gigantesca polémica vaya que ha beneficiado sus redes sociales. Lo cierto es que grandes artistas ganan más dinero por colaboraciones o menciones y estamos hablando de la plataforma de Instagram. Antes de esta gigantesca polémica Inés Gómez Montt ya figuraba como una de las conductoras de televisión más seguidas en dicha red social. Obviamente Inés Gómez Montt se encuentra debajo de Galilea Montijo y Andrale Garreta, pero aún así muchas personas las siguen en su cuenta oficial de Instagram. Lo cierto es que Inés Gómez Montt en un solo día ha ganado más de 2.500 seguidores. Y es que bien dicen por ahí, cualquier publicidad es buena. Y aunque Inés Gómez Montt sí tiene un contratiempo de tamaño familiar, sus redes sociales dicen lo contrario. Inés Gómez Montt inició el año 2021 con un aproximado de 2.2 millones de seguidores en Instagram. Para ese mismo año una jueza le dio un amparo, pero aún así no se logró que la Fiscalía General de la República frenara el proceso en su contra. En ese momento la conductora empezó a tener muchísima popularidad en esta red social. Para el cierre del año Inés Gómez Montt contaba con 2.4 millones de seguidores. Esto quiere decir que de un momento a otro obtuvo más de 200.000 seguidores. A través de páginas de internet como Social Blade, las personas pueden ver el alcance que tienen los famosos por ejemplo en redes sociales. Y es que tan solo en el mes de diciembre Inés Gómez Montt aumentó 15.528 seguidores, aunque la media es de más de 33.000 seguidores por mes. Justo cuando empezaba la polémica de Inés, empezaban a aumentar sus números. Precisamente cuando se dio a conocer que Inés Gómez Montt estaba siendo buscada por las autoridades por no pagarle a Hacienda. Más de 10.975.000 pesos. Ella fue la celebridad mexicana más seguida en Instagram. Lo cierto es que el nombre de Inés Gómez Montt y el de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están en todas partes. Y es que si su nombre aparece en un portal de noticias, ellos inmediatamente hacen el enlace al perfil oficial de Inés. De igual manera cuando una persona escucha hablar de Inés Gómez Montt, se puede ir a buscar a sus redes sociales para ver el estilazo de vida que tenía la conductora. Muy probablemente en este mismo momento cuando se termine el video, tú vayas a Instagram a revisar si estos números son ciertos o no. Puede que en el momento tú estés checando su perfil muy tranquilamente y de repente veas algo que te guste, la vas a empezar a seguir. Y oh sorpresa, Inés Gómez Montt habrá ganado a un seguidor más. Lo cierto es que Instagram es la red social donde la mayor parte de actores, cantantes e influencers tienen la mayor y más fuerte cantidad de ganancias por estar publicitando marcas o productos. Recientemente Dulce María le dijo en una entrevista a Jordi Rosado que ella ganaba más dinero publicando Insta Stories o publicando fotografías con la etiqueta colaboración que ni el propio streaming de su música en plataformas digitales. Lo cierto es que de plataforma a plataforma cambian mucho las cosas. Por ejemplo, en un solo día Inés Gómez Montt en su cuenta de Twitter perdió más de 15 mil seguidores en un solo día. ¿A qué se deberá esta diferencia entre plataformas? Lo cierto es que estamos hablando de exactamente la misma persona con los mismos contratiempos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.